Ante la constante participación de menores de edad en grupos de la delincuencia organizada, este viernes se realizó un foro en las instalaciones de la Escuela Judicial en Toluca con el objetivo de pulir la iniciativa de Ley de Justicia para Adolescentes. Con la participación de especialistas, legisladores, defensores de derechos humanos e investigadores, se realizaron varias mesas de trabajo en las que se discutieron temas como la prevención de delitos cometidos por jóvenes y la reintegración de los menores infractores. Este tipo de iniciativas abarcan lo que normalmente no se hace. En el Estado de México, en todo el país, hemos trabajado muy poco el tema preventivo. La idea ahora es abarcar y empezarlo a trabajar. Uno de los puntos a discutir es la implementación de penas más altas para los adolescentes infractores, tema que ha dividido opiniones. El aumento de penas, que ahorita con la participación e integración de más menores a la delincuencia, pues mucha gente es lo que nos ha estado pidiendo y buscar también algunos sistemas alternos de justicia. La legisladora señaló que pese a que en la entidad no ha crecido el índice delictivo por parte de jóvenes reclutados por la delincuencia organizada como en otras entidades del país, es fundamental tomar las medidas necesarias, pero sobre todo, generar las oportunidades de desarrollo adecuadas para los jóvenes mexiquenses. Manuel Prado, Noticieros Televisa.